¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Elichus. Hoy vamos a preparar un delicioso hígado en salsa o hígado guisado. Está súper fácil de preparar y queda súper deliciosos, así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo. Vamos a empezar porcionando el hígado. Yo lo dejaré en tiras gruesitas, pero si tú lo quieres completo lo puedes dejar así. Luego lo vamos a poner en un cuenco hondo y le vamos a agregar leche. La leche va a ayudar a que pierda un poco el sabor a hierro y que quede más suavecito. Lo vamos a dejar ahí mínimo 20 minutos. Ahora vamos a ir picando el resto de ingredientes. Vamos a picar finamente los ajitos y la cebolla cabezona la vamos a cortar en rodajas. Yo le voy a poner pimentón porque le da un sabor súper rico, pero si a ti no te gusta lo puedes omitir. Así que le vamos a quitar las pepitas y todas las venitas que tiene por dentro y lo vamos a picar en tiritas finas. El tomate lo vamos a picar en medias lunas. Todas las cantidades que yo estoy utilizando van a estar listadas en la cajita de información. Ya vamos a cocinar el hígado, pero antes debemos quitarle el exceso de leche que quede lo más seco posible y lo vamos a salpimentar. Mezclamos súper bien y lo vamos a llevar a sofreír a un poco de aceite de oliva bien caliente. La idea es que quede bien doradito nuestro hígado. Una vez esté doradito por un lado le vamos a dar la vuelta para que se termine de dorar y cuando esté dorado completamente lo vamos a retirar. La idea es que no lo dejen sobrecocer para que no nos vaya a quedar seco. Ponemos un poco más de aceite y agregamos el ajito picado y la cebolla cabezona. Mezclamos muy bien tratando de soltar todo lo que quedó pegado en el sartén y ahora vamos a agregar el pimentón y los tomates. Mezclamos. Y ahora lo vamos a sazonar con sal, pimienta y un poco de salsa inglesa, pero esta también es opcional. Mezclamos y dejamos que todo se ponga suavecito. Ya cuando esté más suavecito le vamos a agregar un poquito de agua porque la idea es que quede salsudito. Y ahora vamos a dejar que hierva. Una vez esté hirviendo y haya reducido el agua vamos a agregar el hígado. Integramos todo muy bien. Y listo, la dejamos en la salsa aproximadamente dos minuticos para que tome el sabor de la salsita. Finalizamos con un poquito de cilantro y listo a disfrutar. Yo lo estoy acompañando con una arepita blanca, pero tú lo puedes acompañar con lo que más te guste. Y lo único que queda es disfrutar. Y listo, así fue como quedó nuestro delicioso hígado. Como vieron es súper fácil de preparar. Yo les recomiendo que hagan mucho, mucho guisa para que le pongan encima. Yo lo estoy acompañando con una arepita blanca, pero lo pueden acompañar con arrocito, con plátano, con lo que más les guste. Pero eso sí tengan algo en que mojar para que mojen con esa salsita que queda súper deliciosa. Vamos a probar. ¿Listo? Ahora sí vamos a probar, vean esto. Queda súper deliciosa, súper jugosito. Por favor no dejen sobre cocinar sus carnes porque después les quedan secas y feas y nadie se quiere comer una suela de zapato. Solo con vuelta y vuelta, después la ponemos un poquito en la salsa, ya queda perfecto este hígado. En serio, prepárenlo porque yo sé que les va a encantar. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y TikTok en donde estoy compartiendo recetas todos los días. Y estoy súper activa para que vayas a charlar conmigo. Yo voy a seguir con esta delicia, pero antes te voy a dejar cuatro recetas deliciosas colombianas para que las prepares y puedas acompañar este delicioso hígado. Te hace una linda tarde y un lindo día. ¡Adiós!